En el tomo 1 del curso de ropa interior vamos a encontrar el panty boxer largo de pierna para niña y para dama, se confecciona de la misma forma, está conformado por un delantero, un trasero, los tengo al doblez de tela, una entrepierna interna y una entrepierna externa y en la cintura lo acompañamos por un elástico que tenga un adorno bonito y lo podamos manejar muy bien. El primer paso es tomarla entrepierna externa y colocarla con el derecho hacia abajo, luego vamos a colocarla entrepierna interna con el derecho hacia arriba buscando que nos quede sobrando iguales partes a los lados, esto es con el fin de que cuando hagamos el dobladillo de la manga no nos quede doble o muy grueso en esa parte. Vamos a coser con una costura recta, larga y floja para poder quitarla después de que terminemos de hacer la operación de pegado al delantero y al trasero. La entrepierna interna es en algodón sencillo y la externa la estamos trabajando en algodón licra o también llamado licra algodón o cocton licra. Ya lo tenemos listo, ahora cortamos las hebras y vamos a proceder a coser hacia el trasero primero en la entrepierna y luego hacia el delantero. Pasamos ahora a la remalladora, fileteadora u overlock. Tomamos el trasero por la entrepierna y vamos a pegarle la entrepierna que ya ha sido alistada previamente. Iniciamos a coser. Igualamos borde con borde y vamos cosiendo. Hay alumnos que me dicen que si se puede embonar. Claro que se puede embonar, no hay ningún problema. Sino que es un poquito más engorroso que en el panty normal. Ya la tenemos aquí. Ahora vamos a hacer el mismo proceso con el delantero. Entonces traemos el delantero y vamos a pegarlo, a unirlo. Igualamos borde de manga. Iniciamos el proceso. Estoy cosiendo con hilazas. Hilazas de nylon que estiran. También lo puedo hacer con hilo. Estoy cosiendo con tres hilos. Ya lo tenemos listo. Ahora vamos a cerrar por uno de los dos costados. Solo uno de los dos. Vamos a dejar abierto uno de los dos lados. Cerré un costado. Muy bien. Ahora el proceso es pasarnos a la plana nuevamente y pegar elástico en la cintura. Por el revés de la cintura vamos a pegar este elástico, borde con borde. Y vamos a coserlo, orillo de prensatela con orillo de elástico con zigzag corriente mediano de ancho. Este va a ser en francés, pero vamos a sentarlo hacia el delantero. Tomamos cinco, estiramos medio y vamos a coserlo. La guía que estoy llevando es el ancho del prensatela. Estiro, coso. Noten que estoy pegando el elástico con el panty boxer abierto. Esto es para que aprendamos a rematar o atracar en el costado. Con la remalladora u overlock. Tomo cinco, estiro medio. Tomamos cinco, estiramos medio. Tomamos cinco y estiramos medio. Y hemos llegado a los dos. Dejamos unos cuatro centímetros de elástico. Y ahora vamos a voltear hacia el derecho y vamos a asentarlo. Con el mismo zigzag que pegué, que era mediano de ancho, mediano de largo. Recuerden, tres de ancho, dos de largo. Doblo, halo la tela y coso ayudando de atrás. Este es el video número siete del curso de ropa interior. Es el tomo número uno. Y van a encontrar en cuatro tallas, SML, XL. Y para niñas, este boxer largo lo tenemos desde la talla dos hasta la talla doce. O sea que te puedes divertir y puedes gozarnos en el tema de la confección de la ropa íntima. Apoyado por todos los videos que tenemos en este momento. En nuestro, en nuestra página web www.hugokili.com También entra a nuestro Face y vas a encontrar una cantidad de sorpresas en las cosas nuevas y actualizaciones que tenemos. En Face, Hugo Kili. Ya llegamos al otro lado. Así estamos ya. Ahora vamos a cerrar el costado. Y vamos a pasar filete o remalle por este borde. Lo que vamos a aprender hoy es a rematar estos elásticos en el costado. Vamos a cerrar el costado después de haber pegado el elástico de cintura. Vamos a iniciar de arriba hacia abajo. Y vamos a dejar una colita de la fileteadora, de lo que va saliendo en costura. Y vamos a iniciar el proceso de cerrada. Entonces vamos a cerrar hasta que la aguja me agarre 2 milímetros de el elástico. Vamos a levantar el prensatela. La aguja debe quedar abajo. Y vamos a llevar esta hebrita hacia la parte delantera. La llevamos, la alamos un poquito y la llevamos hacia la parte delantera. Y la sacamos hacia un costado. Bajamos el prensatela. Y continuamos la operación de costura. Noten que aquí esta costura se volteó hacia la parte delantera. Para que nos forme el remate. Mira, la doblamos hacia acá. La sacamos hacia un lado. Y ahora vamos a hacer el atraque superior. Espero que me hayan entendido. Es bastante fácil. Ahora vamos a dobladillar la manca centímetro y medio. En este boxer largo de pierna. No voy a filetear el borde de la manga. Lo voy a hacer solo con zigzag corriente mediano de ancho y mediano de largo. En el video siguiente, en el número 8, que es el del boxer cachetero. Van a ver que yo fileteo la manga y la siento con zigzag. Doblo. A nivel industrial esta operación se hace con collaretera. ¿Sí? De dos agujas. Pero como este es mi curso casero, pues lo estamos haciendo lo más sencillo posible y que nos quede muy bonito. Lo estamos haciendo con zigzag corriente mediano de ancho, que es 3. Y mediano de largo, que es 2. El largo de la puntada en 2. El ancho del zigzag en 3. Centímetro y medio de dobladilla. Y ya saben, collaretera si tenemos, si no, con zigzag. Dejo la aguja afuera y vamos a asentar. Vamos a hacer el... Miren lo facilito y sencillo que es. Ya lo asentamos. Miren cómo se ve de bonito. Y estamos viendo acá que por dentro no se nos ve mal. Y si le colocamos la overlock, nos va a quedar mucho mejor todavía. O sea, si le hacemos la overlock y luego lo asentamos, nos queda muy lindo. Centímetro y medio de dobladillo. Todo el orillo. Zigzag mediano de ancho. Mediano de largo. Recordemos que este curso de ropa íntima fue hecho para máquinas domésticas. Domésticas, para máquinas caseras. El éxito ha sido muy grande porque podemos montar nuestra empresa en casa. Sin necesidad de un capital grande o de tener maquinaria especializada. Así vamos creciendo y vamos a ayudar a la economía del hogar. Para apoyar a todos nuestros hijos en su educación y formación. Me devolví un poquito para hacer atraque. Ahora me voy al delantero. Buscamos el centro delantero. Y vamos a colocarle un adornito o florecita. Vamos a hacerlo con el mismo zigzag. Pero lo vamos a colocar en cero. En cero la máquina no anda, pero sí me sigue o me continúa haciendo el zigzag. Una hebra muy larga. Como pegar un botón. Cortamos hebras. Y vamos a ver que el panty boxer nos queda muy lindo. Vamos a ponerlo a nuestro maniquí para que vean cómo va a quedar al final. Vamos a ponerlo a nuestro maniquí para que vean cómo va a quedar al final.